... Al responder a algo que ha dicho hoy aquí el grupo parlamentario de Podemos. Miren, no me extraña escucharles defender a dictaduras comunistas. No me extraña escucharles defender a dictaduras religiosas. No me extraña escuchar cómo les aplaude Compromís. Pero sí me extraña, señor Manolo Mata, y déjeme decirle que cuando alguien habla de apartheid en Israel y veo a gente del PSPB aplaudiendo, usted que habla de cambios, me extraña. Me extraña esa deriva y me pone triste. Señoría, voy. Y simplemente decirle a la señora Nayara que hay una diferencia muy grande entre Israel y Palestina. ¿Sabe cuál? Si usted hubiera hecho este discurso que ha hecho hoy aquí en Israel, no hubiera tenido ningún problema. Si hubiera dicho lo mismo en Palestina, tenía todas las papeletas para acabar apedreada. Apedreada por mujer y no ir cubierta. Apedreada por criticar a una dictadura religiosa. Apedreada y apedreada si por casualidad, ni lo sé ni me importa, perteneciera usted al colectivo LGTBI. Vergüenza, podemos. Vergüenza condenar a la única democracia de la zona.